¡Hola chicos! ¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente a mi canal. Me llamo Daniela. Si no me conoces, gracias por estar nuevamente en otro de mis videos. Hoy vamos a hablar acerca de 10 formas de verte como rica y vivir lujo sin tanto dinero. Ya sé, no me lo digan. Suena un tanto chistoso, pero este es un momento de relajarnos. Es cómo vamos a lucir sumamente bien, elegantes, pero no es que tengamos que tener dinero. La verdad es que son cosas pequeñas, son truquitos que nos van a hacer lucir muy lujosas, muy de la alta gama. Y la verdad es que no cuesta nada. Están ahí. Y son cosas muy sencillas que hay que retomar, que hay que aplicar para vernos siempre bien. Si no me conoces, gracias por seguirme en Instagram. Ahí vemos también muchas cosas que nos interesan. Contenido de mujer, contenido de piel, contenido de maquillaje, contenido de moda, absolutamente todo. Y aquí en mi canal vemos todo eso, más estilo de vida, martes de belleza y bueno. Ahora sí, ya que hice mi anuncio, vamos a empezar. En este video voy a hablar de varias cosas, tanto de ropa como de maquillaje, de cositas que nos cambian. El outfit nos hacen vivir una vida lujosa. Nos vemos como ricas, pero invertimos muy poco dinero. Como siempre dijo la abuela, no es cuestión de dinero, es cuestión de cómo lo utiliza. Y cómo podemos hacer ver cosas que son un poco más económicas, hacerlas ver como si fueran de un millón de dólares. Ese siempre es el truco y son pequeños detallitos. Bueno, con lo que voy a empezar en el número uno es la base de maquillaje. Por lo general solemos invertir mucho dinero en base de maquillaje, lo entiendo. No le quito nada a la alta gama. La alta gama es preciosa, indudablemente hacen un muy buen trabajo y los aromas son estupendos. Así quitamos lo del aroma y nos vamos a coberturas muy buenas. Parte de verte lujosa y verte, lo voy a decir, como rica, no lo quise decir tan fuerte, pero digamos que se vea uno de alta gama es tener un buen maquillaje, el tener una buena base que nos cubra. La verdad es que podemos gastar todo el dinero que querramos en bases estupendas como Anastasia, Chanel, lo que ustedes quieran. Pero hay bases que son económicas y me lo dirán ustedes aquí abajo si no tienen su base preferida, que son muy buenas, son muy económicas y aparte tienen una cobertura estupenda. Les voy a enseñar una que me encanta, que lo utilizo mucho. De hecho es la que traigo hoy y creo que hace su trabajo bastante bien. Se llama Soft Touch Mousse de Essence. Yo la verdad la compro en el Walmart. Es una base que viene como en un estilo mousse y que cada vez que me lo pongo la gente dice que buena base tienes, que buena cobertura, es estupenda. El precio es muy económico, son 80 pesos, serán como unos, que serán 4, 5 dólares. Es sumamente económica y la verdad es estupenda. Es una base muy buena, como les digo, es con la que me maquillé hoy. Te deja uniforme y parte de verte bien es que tu rostro esté uniforme, que tenga un tono, que se vea parejo, que no se vean las manchas, que no se vean las descoloraciones, que nos veamos parejitas. Y para esos días donde queremos lucir de alta gama, esta es una excelente opción y la pueden conseguir en el súper. Chicas, en el segundo lugar siempre he pensado que los detalles hacen el sentir que estamos viviendo una vida lujosa. Cositas pequeñas cambian el mundo. Bueno, cuando uno tiene su cartera y de repente uno se da cuenta que el tarjetero es muy necesario, no solamente para distribuir en distintos lados tarjetas, dinero por seguridad o bueno, por lo que uno quiera o porque no caben simplemente las tarjetas. El tener un tarjetero similar o igual al bolso o igual a la cartera es lo que cambia el mundo. Puede uno invertir en tarjeteros de alta gama o puede uno invertir en tarjeteros que puede uno conseguir, por ejemplo, en un outlet. Todas las marcas, no importa la gama que sea, tienen sus tarjeteros. Es algo que te da mucho lujo, te hace ver como que te fijas en los detalles de cosas que traes y te hace ver muy elegante. El tener tus tarjetas separadas, tener tu tarjetero es algo que indica mucho la alta gama y la verdad es que no tenemos que invertir prácticamente en nada. Son solamente encontrar la marca que nos gusta, accesible y por lo general centrarnos en que sea oscuro. El negro es siempre negro y los tonos de otros colores como cafés o arenas o morados o rosas no se ven tan lujosos. Siempre los tarjeteros en colores oscuros se van a ver mucho más lujosos que si los compramos, por ejemplo, en un color fuchsia que destaca, muy divertido, pero si queremos ver de alta gama, nos queremos ver lujosas y nos queremos sentir también, yo creo que estamos tocando algo, bueno, intentemos algo negro, nuestra cartera negra, por ejemplo, o nuestro tarjetero negro y vamos a ir ideales. Y son esos pequeños detallitos que nos hacen disfrutar del lujo, que nos hacen disfrutar de accesorios que podemos conseguir por muy poco dinero y se ven muy bien. Se ve muy chic pagar, sacar tu tarjetero y tener tus cosas aparte. Chicas, el saco o el blazer que tanto utilizamos o que tanto se utilizó antes como algo de oficina, ahora son prendas chic. No sé si recuerdan la película de Pretty Woman, ella convertida en una dama, convertida en una persona que se sabe vestir y se viste lujosa, elegante, sale al final con unos jeans, una blusa y un blazer. El blazer, ese es el tip, el blazer negro que todas queremos, no tenemos que romper el cochinito ni quedarnos sin dinero en el banco, podemos conseguir uno de H&M. Este blazer se los consigue para que lo vieran, está en 549, que serían como unos 25 dólares, 27 dólares más o menos, unos 24 euros por ahí. Y no le pide nada a ningún blazer, a ningún saco de ninguna de las marcas de alta gama. Tiene la estructura, tiene la tela, tiene la caída, está forrado, está súper lindo. Y la verdad es que todas podemos vernos como Pretty Woman al final de la película, cuando ya no sabemos vestir, ya no sabemos arreglar y tenemos elementos que nos ayudan a vernos siempre elegantes. El vestirte con tu blazer en algún momento del día te va a hacer sentir chic, te va a hacer sentir bien vestida, te va a hacer sentir segura de que vas bien a cualquier lugar. Chicas, seguramente en algún momento vieron en mis videos un video que les gustó mucho, de hecho, que se llama Perfumes que huelen a millonaria, que es como oler como una millonaria, que habla un poquito de los olores que son, de los aromas de alta gama, en qué se centran, en qué tipo de perfumes. Bueno, hoy en día ya no necesita uno romper el cochinito para oler a alta gama. Hay ciertos ingredientes, hay ciertos componentes, hay ciertas notas de los perfumes que ya se pueden encontrar en o por mucho menos precio sin quitarle alta gama. La alta gama siempre va a ser la alta gama. Pero por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, Zara tiene una gran Zara, el grupo Inditex que viene siendo Zara, ya saben Bershka, Stradivarius, bueno, tienen una serie de perfumes que buscándole uno puede encontrar aromas muy similares a perfumes de alta gama, es decir, uno puede encontrar un perfume por una fracción, una décima parte de lo que cuesta un perfume de alta gama y la verdad es que si uno no quiere gastarse todo su dinero en un perfume o no puedes, puedes encontrar muchos perfumes, por ejemplo, en Zara, este es de Stradivarius, se llama Orchid Vanilla, que es un perfume que en la alta gama se maneja mucho, la vainilla, ya saben vainilla, patchouli, orquídea, son aromas deliciosos, muy centrados en la perfumería de alta gama y que la verdad no le pide nada a ningún perfume de alta gama. La verdad es que ahora sí es el gusto y les aconsejo siempre fijarse en ingredientes. Si no han visto mi video, vayan a verlo porque ahí van a ver cómo oler siempre bien, cómo hacer. Tengo una serie de videos de que tienen que ver con perfumería y que al parecer les gustan mucho y pueden encontrar muchos perfumes no tan caros y que la verdad huelen y te hacen vivir esa experiencia de tener un buen fijador y de oler alta gama, es decir, esos son aromas elegantes, porque sí, existen ciertos aromas que están más enfocados a mujeres elegantes, ¿por qué? Porque tienen maderas, porque tienen patchouli, porque tienen ciertos aromas que utilizan las casas de perfumería que le gustan y que cuestan también mucho más. Así que, ojo, podemos oler muy bien con perfumes no tan caros. Chicas, siempre les he dicho que Bottega Veneta se hizo tan famosa por sus bolsos que son un poquito diferentes. Creo que causaron un parteaguas en Instagram porque de repente aparecieron todos los zapatos y todos los bolsos similares o inspirados en Bottega Veneta. Bottega Veneta, una casa italiana de hace muchos años que resurgió y no que haya resurgido, se hizo a los ojos de todo mundo porque se viralizó en Instagram y en las redes. Ahora, claro, el street style, ahora la moda que todas podemos comprar, la moda de las tiendas, se inspiran obviamente en Bottega Veneta, que es una de las marcas más elegantes que hay, pero también modernas, que también tiene sus riesgos con colores imponentes. Y podemos encontrar zapatos, podemos encontrar bolsas como los que les voy a enseñar, que están inspirados y que no son actualmente Bottega Veneta. Por ejemplo, H&M tiene unos zapatos muy inspirados y no solamente H&M, también Shein. Ya saben, todas estas tiendas que venden moda se han inspirado en este tipo de, pues, de casas tan elegantes. Y ahora tenemos a nuestro alcance cualquiera de estos accesorios o complementos que nos hacen ver sumamente elegantes y de alta gama y estamos pagando una fracción muy pequeña. Así que, chicas, hoy podemos lucir moda italiana aquí sin pagar. Parte de la alta gama también, o vivir este mundo lujoso, es sentirnos lujosas de repente. Recuerdo un comentario de alguna persona que me dijo, no sé si fue en YouTube o en, yo creo que fue en Instagram, que viendo todas las mañanas cuando me hago mi cafecito, me decía, gracias a que veo cómo te sirves tu café en una taza, dejé de tomarlo yo, no sé si la tomaba en un vaso o en dónde tomaba su café, pero me hice, me compré mi taza y ahora disfruto el café o la experiencia de tomar el café de una manera diferente. Y es verdad, el tener una taza que nos agrade, que nos guste, o que, por ejemplo, podamos personalizar. En este caso, personalizar tu taza o que esté personalizada. Esta es una taza de Walmart que me encanta. Me encanta porque tiene una D, tiene una D en dorada. Y había todas las letras que nos podamos imaginar. Me la regaló mi mamá cuando la vio, me dijo, ay, qué lindo, para tus mañanas de café. El tener algo personalizado, por ejemplo, tengo otra que tiene la L, nunca encontré la D, esta es del año pasado, que les estuve comprando a mis amigas en todas las letras, ya saben. Y yo me compré la L porque no había la D. Pero siempre el tener algo con tu sello, que sabes que es tuyo, te hace sentir diferente todas las mañanas. Creo que empezar el día, por ejemplo, con un cafecito, una taza que te guste, tener algo que es tuyo y que está personalizado, te hace sentir esa vida lujosa que vemos en Instagram, por ejemplo, que son puras fotos, que yo siempre me río y digo, bueno, es que todo esto es creado y son fotos y es un poquito aspiracional. Bueno, ahora podemos tener estos elementos que hacen la diferencia al vivir algo que está hecho para nosotros. El personalizar tu joyería o, por ejemplo, que tengas tu letra, yo traigo aquí accesorios, traigo una D, esta es de Forever 21, y esta, esta sí es mía, esta me la hicieron, pero la verdad es que tengo Ds de todas las marcas. Es decir, uno puede encontrar ya en las tiendas joyería o accesorios o bisutería personalizada. Eso hace que nos sintamos de la alta gama, que tengamos algo personalizado. Es como si tenemos puño bordado, ese tipo de cositas, una toalla en nuestra recámara, con nuestras iniciales, no es costoso, lo podemos hacer nosotras. La bisutería obviamente es mucho más económica que la joyería con diamantes, por ejemplo, o que sea oro o pesado, que ya también es un poquito inseguro. Bueno, nos podemos dar nuestros lujitos teniendo nuestra inicial y nos vamos a ver muy arregladas. Es ese detallito, es ese punto diferente que va a elevar el outfit un poquito más. Ahora que es temporada de lluvia, que de repente pueda estar un poco fresco, pues nos podemos inspirar en las grandes marcas y en las grandes casas cuando utilizan, por ejemplo, una gabardina. La gabardina, siempre, siempre he dicho que es una prenda básica que todas las mujeres tenemos que tener. ¿Por qué? Porque es una prenda que jamás va a pasar de moda, es una prenda que le podemos invertir lo que nosotros querramos invertir y nos vamos a ver sumamente bien. Y es totalmente clásica, la podemos adaptar con outfits casuales, con outfits más elegantes y nos vamos a ver como de un millón de dólares. La gabardina la podemos encontrar en cualquier tienda, en cualquier precio y el resultado es muy similar. Podemos recordar a grandes casas como Burberry's, que son los padres de la gabardina. Cómo tienen esas gabardinas divinas que nos hacen ver tan interesantes, tan guapas, tan sofisticadas, tan elegantes todo el día. Bueno, versus ahora cualquier tienda, Oisho, Sara, todas las tiendas ya tienen sus gabardinas porque saben que es un elemento que utilizamos las mujeres para vernos arregladas encima de un vestido, encima de cualquier cosa te va a elevar. Simplemente si traes, por ejemplo, pants y te pones una gabardina, el outfit cambió. Definitivamente te ves elegante, aunque lo traigas con tenis, pero te ves sofisticada y tiene algo que su estructura nos hace ver elegantes y obviamente recordamos todas esas prendas de Burberry's divinas que nos hacen ver lujosas. Así que no dejen pasar una gabardina en su vida, que aparte de que la van a utilizar tanto, es una prenda que de veras, el dinero que paguemos poquito o un poquito más, vale la pena porque la vamos a utilizar. Son de esas prendas que no se van a quedar ahí colgadas. Año tras año la vamos a sacar. Chicas, obviamente todas en nuestro mundo pues llegamos a ser en algún momento amas de casa, es decir, limpiamos, barremos, estamos en casa y de repente tenemos que salir y bueno, esos outfits donde estamos en casa, yo creo que en casa también tenemos que ir bien vestidas. Yo siempre he dicho, bien vestidas en todos lados. Bueno, esta gama de ropa, de loungewear, ropa de casa que hemos utilizado tanto a raíz de la pandemia, creo que es uno de los mejores inventos porque ahora sale loungewear que nos hace ver lujosas y que nos permite estar en casa, hacer cosas, recibir gente o tener que salir de repente a cualquier pendiente y nos veamos de un millón de dólares. Me encontré, y esto me lo encontré porque se lo vi a mi mamá el suéter, nada más que ella no sabe que hay el pantalón. Ahorita que vea el video seguramente va a venir con mi mamá y decir, ¿y ese pantalón? Bueno, es este cardigan, lo voy a enseñar aquí, es de H&M, lo acabo de ir a traer, o sea, a eso fui ahorita porque dije, no se me va a perder, está divino, espero y me quede porque no nos dejan probarnos. Este es un cardigan total, como en un color taupe más o menos, que tiene a juego su pantalón. Esto te ves de un millón de dólares con una cadenita, un recogido, puedes hacer tus quehaceres de la casa, estás bien vestida y este es el típico outfit que si necesitas salir y ponerte unos tenis o ponerte lo que te tengas que poner, te vas a ver perfectamente bien arreglada. Y fíjense que hay ciertos colores que son como este, que es un muy bien logrado, es un taupe, tiene un ligero jaspe que hace que se vea muy de alta gama. Voy a tratar de dejarles enlaces de las cosas que sí encontré y cosas, si no, algo muy similar, pero yo imagino que este sí lo van a poder encontrar porque lo acabo de comprar hoy, que me encantó y creo que es ideal para verte siempre arreglada y verte de alta gama. Verte de alta gama no quiere decir que te compres cosas caras, sino que encuentres esas cositas que hay en la vida que nos hacen ver mejor, que se ven mejor cuando te las pones y mucho tenemos que cuidar los colores, el tipo de jaspe que está espectacular, tiene un jaspe muy bien logrado y tiene una caída muy linda. Así que, bueno, verse y vivir ese lujo es también estar en casa y vernos bien arregladas. Vamos a estar listas para cualquier contingencia. Si llega alguien, si tenemos que salir o si simplemente estamos haciendo cosas que tenemos que hacer, pues vamos haciéndolas de mejor manera y nos vamos a sentir hasta mejor. Chicas, en el punto nueve, bueno, varias de ustedes o en Instagram también me han preguntado sobre mi recogido o cómo hago para que de repente tenga más volumen. Ustedes saben que de repente me corto el cabello, me lo dejo largo. Bueno, lo que yo hago para dar más volumen y para que se vea el cabello frondoso, que muchas veces por tanta decoloración de repente está reseco. Bueno, ustedes pueden encontrar algún postizo que sea removible. Por ejemplo, este tiene unos brochecitos que me lo puedo adaptar y que ayuda. Me da largo, me da un terminado más lindo en mi cabello, le da mucho más carácter porque va a rellenar. Ahora a lo mejor si se veía la colita un poquito más ralita, bueno, se va a ver mucho más llena y el cabello se va a ver mucho más glamoroso. En el tema de cuando me hago mi recogido, como decimos en Chongo, porque no sé, en Estados Unidos como se diga recogido, en Europa no sé si hice, creo que sí es recogido, aquí sí hice Chongo, bueno, no sé, en Estados Unidos. Pónganme las chicas de Estados Unidos, que sé que me siguen de muchos lados de Estados Unidos, se los agradezco. Bueno, pueden adaptar este, ponerlo en clip y eso es lo que hago para que me dé volumen si mi cabello no es tan largo o si me lo acabo de cortar. Simplemente cuando uno tiene un mal día, también se tiene que ver uno como millonaria, lujosa. Y bueno, vivir con un postizo que lo puede uno quitar y poner. Hace esos peinados que de repente vemos en Instagram que se ven divinas, que tienen esas cabelleras de, como de revista o de anuncio. Bueno, lo que utilizan son estos postizos. Utilizan algo para darles volumen, para darles largo, para hacer los rizos más grandes. Así que chicas, es muy sencillo vivir el lujo de una cabellera muy producida, de una cabellera de salón, porque lo pueden hacer en su propia casa. Chicas, y en el último punto, nunca puedo dejar de nombrar que obviamente Chanel es como el símbolo de elegancia, es como un sinónimo de clase, de vernos chic, de ir bien toda la vida. Es como que la persona que tiene una chaqueta o tiene la suerte de tener una chaqueta Chanel, nunca la va a tirar, nunca la va a vender. Le va a quedar toda su vida y se va a ver impecable toda su vida, porque es algo muy clásico, es algo muy elegante. Hoy en día, Chanel está a nuestro alcance o algo estilo Chanel. Podemos encontrar, por ejemplo, este blazer, que es blazer chaqueta, estilo Chanel. O sea, tiene el estilo del tuit, tiene los deshilados que hacen a mano en Chanel. Bueno, aquí probablemente no los hacen a mano, pero nos da esta vibra, ya saben, elegante, esta vibra un poquito sofisticada, clásica, que nos vemos muy bien vestidas y que la verdad es que son totalmente atemporales, pudiera decirlo, porque se ven bien durante todo el año, se ven bien con el paso de los años. Por ejemplo, en este caso, esta color marfil, voy a ver si todavía hay, si todavía hay, se los voy a dejar el enlace, si no, algo similar. O, por ejemplo, esta que compré en Zara, que la compré a principio de la temporada, pero ahorita creo que hay una versión muy similar en negra, que es un estilo camisa con una idea de un tuit de Chanel. La verdad es que esta es una pieza que es un poquito como más llevadera, en el caso de que es algo como una camisa. El color es estupendo. Está inspirada en colecciones más actuales de Chanel, porque, por ejemplo, el blazer o la bomber jacket, ya saben, esta bomber chaqueta de toda la vida, son piezas que toda la vida lo vamos a encontrar en una colección de Chanel. Probablemente es de las colecciones más nuevas, pero también tiene, ya saben, los deshilados. Y todos este tipo de prendas nos hacen ver muy bien, nos hacen ver muy lujosas, nos recuerdan a Chanel. Y están al alcance, porque no solamente lo tiene Zara, lo tiene todo el mundo. Todo el mundo como que busca este tipo de prendas, que son inspiración, que son prendas seguras, porque nos vamos a ver muy bien vestidas. Chicas, estas son 10 formas de vivir el lujo, de sentirnos lujosas, de vernos bien vestidas, de alcanzar este estilo sin tener que gastar, sin tener que romper el cochinito, sin tener que asaltar a nadie. Simplemente son estos detalles que nos hacen vivir, sentir y vernos mucho más elegantes. Muchas gracias por haber visto este video. Obviamente lo hago con mucho cariño, obviamente sin afán de ofender a nadie. Son simplemente estos detallitos que de repente digo, yo amanecí con esa cosita que me quiero ver elegante, me quiero ver bien vestida. Bueno, me pongo en mi casa un lindo loungewear que nos hace que nos veamos mejores, como potencializar nuestro estilo. Chicas, muchas gracias por suscribirse a mi canal. Ya saben que aquí abajo está la campanita. Me he dado cuenta que hay muchas personas que me ven y no me siguen. Les agradezco que me sigan porque es una manera de que yo me dé cuenta que les gusta mi contenido. Es una manera también de que al encender la campanita se van a dar cuenta cuando subo mi video, si lo moví, si tengo un aviso en mi comunidad. Ya saben, ese tipo de cosas que siempre, siempre se los agradezco. Para mí es muy importante que me sigan y es muy importante saber que les gusta mi contenido. Gracias nuevamente por darle like y gracias nuevamente por haber pasado otro momentito conmigo. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.